Si el Consejo de Seguridad vota esta tarde tal como se espera para respaldar el uso de la fuerza contra Saddam Hussein, será la primera vez en décadas que un organismo mundial adopta una posición tan activa para revertir una agresión internacional. El gobierno de Bush impulsa la resolución y espera lograr un voto unánime en el Consejo de Seguridad. Para lograrlo, el secretario de Estado norteamericano James Baker se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores chino anoche con la esperanza de persuadirlo de votar a favor de la resolución. China tiene la facultad de vetar. Los funcionarios norteamericanos no esperan un veto, sino que les gustaría ver que China hace algo más que simplemente abstenerse. Se espera que la Unión Soviética vote con los Estados Unidos contra Irak en esta resolución. Otro indicio de esta extraordinaria cooperación entre Moscú y Washington en la crisis del Golfo. Shevardnadze acordó apoyar la resolución del uso de la fuerza, pero solo si los Estados Unidos acuerdan intentar los esfuerzos diplomáticos otros 45 días. Baker también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores cubano en Nueva York. Se cree que Cuba será el único miembro del Consejo de Seguridad que votará contra el uso de la fuerza contra Irak. Suele, una condición de la diferencia internacional... Gracias. Gracias.